Colombia, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos como siempre, sábado a sábado, aquí en el Salón El Trébol de la Lotería de Boyacá en la ciudad de Tunja. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4411. Hoy es sábado 16 de abril del 2022. Un próximo colombiano puede ser millonario con la Lotería de Boyacá a 10 mil millones de pesos. Mucha suerte para todos que rueden las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá y el delegado de apuestas permanentes. Recuerden que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y diferente serie. Y las otras series del premio mayor. Además de todo nuestro plan de premios tiene dispuesto más de 24 mil 199 millones de pesos para nuestros colombianos. Conozcamos el ganador de nuestro premio mayor con el número 1, 4, 7, 3, 14, 73 de la serie 191. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor. El colombiano que se llevó para su casa 10 mil millones de pesos con el número 1, 4, 7, 3, 14, 73 de la serie 191. Verifiquemos juntos el número 1, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 8, 5, 8, 9, 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 10, 10. Gracias.